Y les recibieron con palmas Más atrás No 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 ¡Gracias! 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 Hola chicos, hoy vamos a ir a los churros y el domingo 1, 2, 3 de abril. ¡Hola chicos! Bueno, hoy es domingo 3 de abril y bueno, hoy hemos ido, bueno, mi hermano y mi padre han ido al parque Berlín y bueno, mi madre y yo hemos ido pues a comprar y hemos comprado, es que pesa mucho, esta cosa para guardar mis cosas porque, no sé. Y así, luego también he comprado esta planta que es artificial, que es de pasco, es muy guay, está muy guay. Y también he comprado este espejo LED, y también le hemos comprado baterías y tal, y bueno, esto es lo que he comprado. ¡Chao! Fin del partido y gano de la Redman. Vale, he encontrado un, eh, como un padre. ¿Nos ves a dónde estás, tía? Estoy en donde, casi al principio. ¡Ah, mira, sí ya os veo! ¿Está listo, Claudia? Eh, eh, creo que te lo juro, eh. Marta, ¿dónde estabas? ¡Ah, dale! ¡Aquí ven, Marta! Vale, ya estoy siguiendo. Vale. Ana, ¿dónde estáis? Ah, vale. Eh, ¿dónde está el panda legendario? Hola, chicos. Bueno, eh, me acabo de bañar, como podéis ver en mi pelo, y ahora se está bañando mi hermano. Y bueno, que yo, eh, primero vamos a estudiar un poco. Eh, así, porque tengo tres exámenes durante la semana, tipo seguidos. Pues, martes, lengua, miércoles, eh, inglés. Y luego, eh, jueves, martes. Eh, bueno, eh, estuve el viernes todo el día estudiando, tipo todo el rato estudiando. Hoy me, hoy voy a repasar un poco, porque tipo, a ver, que ya me lo sé casi todo, pero que no sé por repasar. Eh, luego mañana también tengo una exposición, eh, de Naturales, eh, en un grupo. No he podido grabar toda la semana, porque he tenido muchos deberes, eh, muchas cosas importantes que hacer. Porque, ¿por qué no? Tipo, vibes de verano. Bueno, eh, os voy a enseñar lo que os iba a enseñar. Es que... Estoy, eh, terminando el libro. Dejaré por ti, porque me queda todo esto. Y a ver, que son 900 páginas. Sí. Yo voy por la... 591. Sí. Sí. Yo necesito el verano, tipo... ¡Oh! Hoy os voy a enseñar... Mis trabajos. Tipo que eran para el cole, pero me lo he traído, porque también tengo que hacer una exposición de ellos. ¿Qué? Empezamos con Luxemburgo. Eh, luego tengo aquí la capital de Luxemburgo, que es Luxemburgo. Y... Empezamos por esta casa. Aquí, tal información, tal información, que os voy a leer un poco, ¿vale? Luxemburgo es un país ubicado en el centro de Europa Occidental, con una superficie de 2.582 metros cuadrados. En Luxemburgo hay tres idiomas oficiales. Son el luxemburgo, es francés y alemán. Eh, luego, eh... Luego, eh... Lo podemos abrir... Eh... Ojos, porque, tipo... Eh... Aquí había curiosidad. Aquí, gastronomía, que son como... Luego aquí, monumentos. Y edificios enrebatos. Que yo fui a Luxemburgo, de hecho, eh... No conozco. A ver, os voy a leer las curiosidades. Eh, proseguimos. Es el segundo país más rico del mundo después de Qatar. Es el primer país del mundo con transporte público gratuito. Eh, es el país más pequeño de Europa. Ya está. Y luego, malta la baleta. Es casi lo último. Ah, mira, me han enseñado las fotos en las que estuve yo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Y también hay fotos que las saqué yo, ¿vale? Ah, no, no. Eh, este soy yo, que estaba en el puente de Adolfo. Creo que esta foto también la sacamos vosotros. Eh, y Parque de la Petruce, que también sacamos esta foto. Pero también tengo otra foto, eh, que salimos hermano y yo. En la Catedral Santa María. Aquí salió hermano y aquí salió yo. Malta la baleta. Eh, Marimos. Es un país que está formado por un conjunto de islas en el centro del Mar Mediterráneo, en el sur de Europa. Ah, y dos lenguas en malta, que son el maltés y el inglés. Eh, que eso es casi lo mismo, pero que no hemos ido, así que... Eh, más dos... Ah, bueno, pues ellos, chavales. Chao. Y les recibieron con palmas. ¿Qué es la tilde? ¿Qué es la tilde? Eh, el jueves santo. Eh, el jueves... ¿Qué? Que esto es lo que tengo que estudiar. La sangre, bueno, lo tengo que... Lo que vamos a estudiar. Eh, los... Todo esto, el latido, eh... O sea, la sistole y el corazón. Y luego las demás se lo han repartido en los segundos. ¡Ah! 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 Es mi trabajo. ¡Ah! Y este viernes ha traído una atención negativa que cuestiona nuestra... ¡Ah! 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 Gracias a tita Leinoz! ¡Ah! ¡Ah! Gracias tita. Sí. Sí. Vale, claro. Bueno, pues ya ha llegado la cena... Bueno chicos, time checks son las, bueno son las, ahora mismo son las 9 y 14. Y pues hemos cenado un poco tarde porque la comida, bueno la cena ha llegado un poco tarde, pero normalmente yo y mi hermana nos dormimos a las 8 en punto a las 8 y media. Bueno chicos, este es el vídeo de hoy.